¡Suscríbete! La vida que vi yo, yo la quiero disfrutar Y aunque digan lo que digan, a mí no me va a importar Porque cuando se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vi yo, no más la traigo prestada Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino y se nos llega el final Solo una vida tenemos, hay que saberla gozar Música La vida que vivo yo, no más la traigo prestada El día en que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino y se nos llega el final Solo una vida tenemos, que hay que saberla gozar Música Música Música